La diputada federal del Partido Verde, Karen Castrejón, salió en defensa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ante los señalamientos de presuntas irregularidades mencionadas por el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, respecto a que facilitó el triunfo del verde en la pasada elección. La presidenta nacional ecologista aseguró que no van a permitir que se emitan calumnias ni descalificaciones hacia el mandatario Ricardo Gallardo, que lo único que hizo fue respetar la ley y dedicarse a gobernar.